Chismositos, ardió Troya y es que Mayeli Alonso, feliz de la vida, estaba realizando un en vivo en sus redes sociales para promocionar sus productos, cuando de repente aparecieron comentarios de la suegra de Lupillo Rivera, por lo que Mayeli muy cordialmente la invitó a unirse a una videollamada donde se dijeron de todo, las cosas entre ellas se pusieron de color de hormiga. Y es que la suegra realizó comentarios negativos hacia el producto de Mayeli, donde también la insultaba, situación que enojó a Mayeli, quien obviamente no se quedó callada, reaccionando furiosa ante la situación. La discusión se hizo viral en redes sociales y la suegra de Lupillo le dijo a Mayeli que nadie la soporta, mojadita, vete con los indios tarahumaras, yo sí soy de aquí, aprende el lenguaje o mejor vete de aquí, dijo la suegra. Por su parte, Mayeli la mandó mucho a Chihuahua un baile, ofreciéndole kilos de colágeno para las arrugas de la señora, dejándole bien en claro, yo estoy bien orgullosa de ser india tarahumara, orgullosamente chihuahuense, y mi papá era de descendencia también, es por eso que soy tan exótica, concluyó Mayeli. Aquí lo más feo es como Mayeli calla a la suegra de Lupillo, diciéndole, vaya a lamberle el asterisco a Lupillo y a toda su familia, tras culebra, así o te la envuelvo. Aquí es obvio, chismosos, que la suegra solo quiere fama, para que se mete donde no la llaman. Pero bueno, chismosos, tras lo ocurrido, Lupillo Rivera reaccionó ante la polémica y reprobó lo que hizo su suegra. Además de que aprovechó para desmentir a Mayeli, pues él jura y perjura que jamás en su vida ha participado en un trío. Ahora resulta, pues yo a Lupillo, a la novia y a la suegra, no les creo ni la A ni la Z. Chismosos, ¿en qué pagará esto?